Más de 400 niñas de las escuelas deportivas del gobierno regional de Lima, instaladas en diversos distritos de la provincia de Barranca, recibieron sus kits deportivos y materiales de trabajo. Como parte del monitoreo del programa, el gerente regional de desarrollo social Marcelo Lévano Solari, el coordinador zonal Ricardo Sender y el presidente del Consejo Regional de Deporte Lima, Jorge Robles Dávila, distribuyeron los uniformes a fin de motivar a las menores a continuar con el proceso de formación deportiva. Gracias a ustedes por asistir siempre a estas escuelas, que les va a servir mucho en su formación, y espero que siempre tengan presente que hay un gobierno regional que ha apostado y apoya el deporte. Yo sé que ustedes siempre en el trayecto de su vida se van a recordar que estuvieron en una escuela aprendiendo el volei, y nunca lo van a olvidar y toda su vida van a jugar este lindo deporte. En esta oportunidad se entregaron los kits a las niñas de las escuelas deportivas de Supe Pueblo, Puerto Supe, Barranca y los centros poblados de San Nicolás, El Molino, Vinto y Guaito. Además, los profesores recibieron materiales de trabajo que consistió en balones oficiales de volei, buzos, silbatos, cronómetros, conos y net de volei, a fin de facilitar su trabajo. Asimismo, se aprovechó la visita a la provincia de Barranca para entregar a las niñas y adultos mayores un glote de 400 frazadas, a fin de paliar los efectos de las bajas temperaturas en esta temporada del año. Gracias por ver el video.